Hola amigos del canal Random, como será un estado de vacaciones, tenemos de invitado a Buck Fernández. Hola, soy Buck y os traemos la tercera parte de una saga impresionante, pero en el mal sentido. Hoy hablaremos de... Hostel 3. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película con un chaval que entra en una habitación que sigue ocupada. Aún así, le invitan a pasar. Esto es lo más normal del mundo, dejar entrar a un desconocido a tu habitación mientras te enrollas con tu novia. Y si esto no fuera suficiente, el calvo le invita a tomar un poco de vodka, aunque el plano detalle nos muestra que ahora sostiene la botella con la otra mano. El chico saca de su mochila unas cervezas que es lo único que hay dentro de ella y a nadie le resulta raro que eso sea todo en su equipaje. En fin, que el ucraniano saca una navaja multiusos para abrir las cervezas mientras la botella de vodka ha desaparecido. La chica le da solamente un trago a la cerveza y la deja en la silla porque va a ducharse, pero al poco tiempo la encuentran desmayada. Por algún motivo que desconocemos, la chica se desnuda para que la vea el chaval este que no tiene patillas, pero entre plano y plano vemos que la puerta se ha abierto del todo mágicamente. También me resulta raro que ninguno de los dos haya oído a la chica caerse. Al igual que pasó con la botella de vodka, la cerveza del calvo también ha desaparecido y termina por desmayarse. Parece ser que el chico sin patillas los ha drogado y el calvo consigue arrancarle un trozo de blusa antes de desmayarse. Ese pedazo de blusa se une a la botella de vodka y al botellín de cerveza y también desaparece. Además, podemos ver que el brazo de la chica ha cambiado de lugar. ¡Pues porque sí! Total, el chico cierra el grifo de la ducha y deja la cerveza de la chica en el suelo, momento en el que podemos ver que ha regresado el trozo de blusa y la mano de la chica está debajo de su novio. El chico llama a sus secuaces que aparecen con una bolsa, pero vuelve a desaparecer el trozo de blusa y la mano de la chica está en otro lugar. Aunque parezca increíble, sigue habiendo errores. A ver si sois capaces de encontrar el siguiente. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! El chico se sube la manga que no está rota frente al espejo para que veamos el tatuaje del perro, pero vemos que el actor se ha equivocado de brazo ya que el tatuaje está en el brazo de la manga rota. Carter llega para recoger a Scott y llevárselo a Palen Springs, pero resulta que todo es un engaño y realmente se van a Las Vegas. Carter recoge la bolsa de palos de golf y se la cuelga en el hombro, aunque luego vemos que lleva la bolsa en la mano. Scott aprovecha para despedirse de su chica, aunque tenga errores de continuidad entre plano y plano. En Las Vegas se reúnen con sus amigos Mike y Justin y tras jugar a las cartas en el casino, conocen a un par de chicas que les invitan a una fiesta. Las chicas le dan una dirección para encontrarse allí y a pesar de que no van con ellos, les hacen caso. Pues porque sí. Da igual que aquello tenga pinta de abandonado, que estos tíos quieren sacarle punta al lápiz, como sea. Atrapan a Scott, pero resulta que era una sorpresa para él, aunque no sabemos quién es toda esa gente random que anda allí. ¿Contrataron extras para la sorpresa o qué? Total, que Kendra se lo lleva a la sala del champán y Scott se siente mal, con lo que sale a tomar el aire y el taxista lo recoge cuando se ha desmayado. Pero ¿dónde está Kendra? La chica iba a traer para acompañarlo. ¿Y cómo es que el taxista sabía en qué habitación se alojaba Scott? Porque lo último que el chaval recuerda es que estaba vomitando. Al día siguiente, Scott se despierta y están todos sus amigos menos Mike, al cual han atrapado y encerrado. Allí se encuentra con el calvo del vodka, pero incomprensiblemente se llevan a Mike, que acaba de llegar en lugar de llevarse al ucraniano que lleva más tiempo. Sientan a Mike en una silla y tras las cortinas vemos que tiene más público que el pimpinelo en un directo de Twitch y comienzan a apostar sobre cómo reaccionará y qué le hará el cirujano calvo. Pero ¿no os parece que los grilletes le quedan grandes? Estoy seguro de que podría sacar las manos. El cirujano de AliExpress marca con un rotulador la zona que quiere cortar, pero vemos que hay planos en los que aparece pintado y en otras no. Además, también cambia el grosor. En fin, que el tío este agarra un bisturí y le hace una nueva máscara a cara cuero. Scott llama por teléfono a Mike, pero evidentemente no responde, así que la idea es hablar con las chicas que contrató Carter. Pues el tal Carter no se acuerda cómo las contrató, pero Justin tiene una tarjeta donde viene su email. Ya por la noche le dejan a Nicky un mensaje por teléfono. Pero ¿cómo? Solamente tenían su correo, no tenía su número. ¿Y cómo sabe dónde vive? ¿También por su correo electrónico? ¡Esto no tiene sentido! Nicky no está, así que deciden colarse por la ventana y dejan a Justin vigilando. Venga, allanamiento de morada, fiesta. Kendra y un calvo malvado lo sorprenden y le dicen que Nicky también ha desaparecido. Resulta que la han atrapado. ¿Pero por qué no la metieron en una jaula como al resto? Bueno, da igual, ahora parece que la quieren vestir de cheerleader, pero me hubiera gustado más que le pusieran este jersey. Así se parecería un poco a Freddy Krueger. A Nicky le echan un líquido en la boca que parece ser algo que le gustan mucho a las cucarachas. Así que a continuación le tiran por encima un bote entero y la chica en lugar de cerrar la boca la deja abierta. ¿Por qué? ¿Te gustan las cucarachas digitales? Scott y compañía acuden al lugar donde le hicieron la fiesta sorpresa en busca de Mike y Nicky. Pero de repente reciben un mensaje de ellos. Junto al mensaje reciben una foto que es totalmente distinta a la que le tomó el tío que no tiene patillas. Además les mandan la dirección de un hostal, así que se van. Pero ¿por qué son solamente cuatro? ¿Qué pasó con el calvo de la escopeta? En fin, entran a la habitación número 9 del hostal y allí se encuentran una nota, pero el teléfono de Scott desaparece al cambiar de plano. De repente aparecen los malos y los atrapan. Justin se había quedado en el coche esperándolos y ve que los malos andan metiendo bolsas en un coche. Lo raro es que no haya visto antes a unos tíos con máscaras de gas y armados. En fin, que también lo secuestran. Scott y sus amigos despiertan dentro de las jaulas y en esta ocasión vuelven a dejar encerrado al calvo y se llevan a Justin. No entiendo esto, ¿por qué le dejan la muleta a Justin? ¿Podría haberla usado para defenderse como hizo antes? Si alguien le encuentra alguna explicación que nos lo deje en comentarios. Aquí viene la sorpresa de la película. Carter tiene el tatuaje del perro y lo liberan. ¿Le importa una mierda lo que les pueda pasar a sus amigos? Por lo visto su objetivo era matar a Scott. Pero si ese era el trato al que había llegado con el club de caza, ¿cómo es posible que se equivocaran y lo secuestraran también a él? Se supone que sabían quién era, ya que lo secuestraron por encargo. Ahora es el turno de Justin que muere a manos de una chica que le dispara hasta 9 flechas. Aunque lo extraño es que aquí vemos que solamente tenía 4. Carter le cuenta a Scott que la muerte de sus amigos han sido daños colaterales, ya que solamente quería matarlo a él para quedarse con su novia. Carter arranca la sierra mecánica y los malos liberan a Scott para que peleen entre ellos y den un mejor espectáculo. Scott consigue apuñalarlo y le arranca el tatuaje para abrir la puerta para poder salir de allí aprovechando la confusión de la niebla. Pero si no se veía nada con la niebla, ¿cómo es posible que se vea perfectamente a Carter en el monitor si dentro no se distingue nada? Scott mata a uno de los guardias, aunque vemos en cada plano que el golpe le dio en sitios distintos. Mientras tanto, el ucraniano consigue dejar fuera de combate al calvo malvado y le quita las llaves para salir y deja a Kendra ahí encerrada. Por lo menos podría haberle dado las llaves para que se liberase, ¿no? Scott consigue encontrar un teléfono y llama a la policía para que localice su llamada, así que comienzan a evacuar a los miembros del club de caza. Bueno, encima el ucraniano ha cortado la electricidad y no se le ocurre otra cosa que atacar de frente con un hacha a un tío que lleva una escopeta. Pues claro, te mata. El jefazo da orden de matar a los prisioneros, pero esto es un tanto absurdo ya que ha programado la detonación del edificio para dentro de 5 minutos. ¿Por qué entretenerse en matar a gente que no puede salir de una caula si va a saltar todo por los aires? Scott se acuerda de la chica y va a rescatarla, pero ¿por qué no cogen la escopeta con la que mataste al guardia ni tampoco su arma? Mientras tanto, los miembros del club de caza huyen, pero ¿cómo es posible que sea de día? Cuando el calvo cortó la electricidad hace un par de minutos, era totalmente de noche. ¡Ah! Disparan a la chica en el culo y se muere. Carter estaba escondido en el coche del jefe, así que tras matarlo usa su cuerpo para que no se pinchen las ruedas del vehículo. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta de que Carter seguía vivo? ¿Nadie comprueba los cuerpos? Scott se encuentra a sus amigos muertos y se queda ahí. ¿Se te ha olvidado que te está siguiendo un asesino y que acaba de matar a Kendra? En fin, que mata al asesino con la muleta de Justin. ¿Veis cómo era mala idea llevarse su muleta? ¡Si es que no nos hacéis caso! Carter cierra las puertas para que Scott no pueda escapar y el edificio explota mientras este huye. No se sabe cuántos días después parece que han incinerado a Scott, pero resulta que está vivo y atrapan a Carter. ¿Entonces han fingido su funeral? Bueno, da igual, menuda cazaña de película. Al final matan a Carter y todos contentos. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa de Los Vengadores? ¡Cártame de aquí, hijo puta! ¡Hola de nuevo! Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta podéis seguirnos, que también es gratis. Quería agradecer a Bac Fernández por su colaboración en este vídeo, así que visitad sus dos canales, el de cine, que se llama VideoBac, y su canal de gaming, que se llama Bac Fernández, y sobre todo, gracias a todos vosotros por el apoyo que nos dais día a día. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y si no conocíais el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego!